No, tienes que fingir Veo en tu mirar que ya no existe Aquel inmenso amor que nunca esperó acabar tan triste No, tienes que decir Palabras que ya ni yo mismo creo Yo, puedo comprender Lo que quedó de un amor Que fue tan bonito Yo hice de ese amor Todo un sueño mayor Mi gran razón de todo Lo poco que quedó De tanto que existió Recuerdos son y nada más Lo que quedó Lo que quedó Recuerdos son Y nada más No, no me digas a mí Palabras que creo Me harán llorar después Yo sé que viviré Por mucho tiempo aún más De recuerdos de los dos No, no me digas a mí No, no me digas a mí Yo hice de ese amor Todo un sueño mayor Mi gran razón de todo Mi gran razón de todo No, no me digas a mí Lo que quedó Lo que quedó Recuerdos son Y nada más Y nada más Y nada más No, no me digas a mí